Está acá y no le queremos dar la espalda. ¿Cómo se llama usted? María de Lourdes Novera Sánchez. ¿Desde dónde viene? De Iztacalco. Acá en la capital. En la capital, sí. Oiga, cuénteme qué siente al ver a tanta gente reunida y qué le... Andrés Manuel López Obrador a usted. Pues la verdad ahorita ver toda esta gente es un orgullo de veras grandísimo que nunca habíamos sentido. Yo desde mis 75 años, 65 años, jamás me había visto esto hasta que llegó a AMLO. Y mucha gente lo critica, pero él es el único que nos ha llevado, sacado adelante. Y va a ser muy triste porque ya va a acabar, pero esperemos que deje un buen suplente. Pues le agradezco mucho y que Dios me la bendiga. Cuídese mucho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Estamos viendo entrar contingentes acá, contingentes importantes a esta área del Zócalo. Le voy a mostrar para que se dé una idea cómo están llegando los ríos de personas a esta zona por 5 de febrero. Entrando.